¡Vamos a bailar compañero! ¡Date la vuelta caballito, sí o no! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahora la familia Vásquez! ¡Date la vuelta caballito, date la vuelta caballito! ¡En la bollita del granaval, en la bollita del granaval! ¡Bailaremos de Uchecuncha! ¡Bailaremos de Uchecuncha! ¡Por nuestra vista tradicional! ¡Nuestra vista tradicional! ¡De Bella Vista al porvenir! ¡De Bella Vista al porvenir! ¡Del pabellón a las lagunas! ¡Del pabellón a las lagunas! ¡Pasaremos por Quinoa Pampa! ¡Pasaremos por Quinoa Pampa! ¡Llegaremos a San Nicolás! ¡Llegaremos a San Nicolás! ¡Vamos, Iván! ¡Dónde está el sonido extremo! ¡Y dónde están los cobaínos arriba! ¡Oye, Iván! ¡Y los cobaínos arriba! ¡Arriba! ¡Mi amigo, Iván! ¡De San Pedro a Maraipata! ¡De San Pedro a Maraipata! ¡Y mi ventanillas, querido! ¡Y mi ventanillas, querido! ¡Llegaremos a la cerveza! ¡Y son los caserios antiguos! ¡Son los caserios antiguos! ¡Y son los más preferidos! ¡Y son los más preferidos! ¡Y son los más preferidos! ¡Salud, Boraya! ¡Salud! ¡José, muchachos! ¡José y no más! ¡Montado en nuestros caballos! ¡Con todos los caserios! ¡De mi pueblito de combayo! ¡José, muchachos! ¡José y no más! ¡Montado en nuestros caballos! ¡Con todos los caserios! ¡De mi pueblito de combayo! ¡Y dónde están los varones! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Oye mi amigo, Quispe Carlos, Quispe Baila Carlos, oye Norvín. Gose y muchachos, goce y nomás, montado en metros caballos, con toditos los caserillos de mi pueblito de combayo. Gose y muchachos, goce y nomás, montado en metros caballos, con toditos los caserillos de mi pueblito de combayo. ¡Y dónde salen los balones arriba! ¡Se nos llega, se nos llega! ¡Y la mano se ría! ¡Ay, ay, los brazos se rían! ¡Ay, ay, la mano se ría, arriba, 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 arriba! Gose y muchachos, goce y más, ¡y dónde está mi amigo Alaviro! Queremos verlo, Alaviro, se nos. Oye Norvín, Portal. Saludos con ellas. Oye, mi amigo Heiner, Chuciliner. Esa es Samañaína, ¡ay! Para mi amigo, Wilson Coronado Para los cerveceros Hay licor, licor, licor Hay licor, licor, licor Licor maldito, licor Licor maldito, licor Y lo que tenemos ya, ya arriba Trempebo, dulce y amargo Trempebo, dulce y amargo No sé cuál es tu sabor No sé cuál es tu sabor ¡Salud! Hay licor, licor, licor Hay licor, licor, licor Licor maldito, licor Licor maldito, licor ¡Salud, Maragas! Solamente por tu culpa Solamente por tu culpa Hasta lo perdía, mi amor Hasta lo perdía, mi amor Por ese licor, Jaime Hay licor, licor Para él, claro Un vasito, no se mueva, por favor No es chido Que ya la vales Brintando, por ahora Y gozando, por ahora Licor maldito, licor Para la gente, Trujillo, Juan Arturo Vamos a bailar A bailar, a bailar A bailar Para Santos Oye, Santos, taica Baila, Santos Tres días estoy tomando Tres días estoy tomando Todo tipo de licor Todo tipo de licor Eso, por allá Eso, por allá ¡Vale! Hazte tomando cerveza Hazte tomando cerveza Escogiendo la mejor Escogiendo la mejor Me vio Escar Hay licor, licor, licor Hay licor, licor, licor Por ti gasto mi dinero Por ti gasto mi dinero Cuando me encuentro perdido Cuando me encuentro perdido Solo tú me das consuelo Solo tú me das consuelo Escarra, sí A la hora ¡A la hora! Hay licor, licor, licor Demuestras tu gran poder Pocos son los siete Hoy, mas te andas donde quieres Hay licor, licor, licor Y por fin estoy tomando Todo tipo de licor Que bien lo estamos pasando Y se nos vienen los Reyes Reyes Reinando coronado Se nos vienen juntos Felicidades ¡Ah! Vamos a paquete a Cajamarca Hoy despierte de los caras Y levantamos las manos arriba ¡Ah! 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 Y suena, Jagan Nuestra voz peruana Escar Oye el sonido extremo Mi amigo es Escar Llanos Mi amigo Juan Luis Para Luz Camargo Para mi Cajamarca Y nos ganamos Perú Mi ciudad del Coupe Mi Cajamarca Mi ciudad del Coupe Mi Cajamarca Que lejos yo vengo Por mi carnaval Que lejos yo vengo Por mi carnaval Y nos ganamos ¡Comboya! Tiene lindas chicas Que me hacen reír Tiene lindas chicas Que me hacen reír Y algunas ingratas Que me hacen llorar Y algunas ingratas Que me hacen llorar Que linda y vinte rato De yo nací Que linda y vinte rato De yo nací Tus buenas costumbres De yo aprendí Tus buenas costumbres De yo aprendí Hay rica comida Para almorzar Hay rica comida Para almorzar Es el cuico papá Muy tradicional Es el cuico papá Muy tradicional Para mi amigo Narnito Luis Un abrazo ¡Comboya! ¡Y estamos con Dios! ¡Arriba y ya ganamos! ¡Samanos! 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 ¡Así! La fiesta de mi carnaval, así es la fiesta de mi carnaval Alegres, contentos, vamos a gozar Alegres, contentos, vamos a gozar ¡Vino Jorales! Su lindo paisaje es color natural Su lindo paisaje es color natural Su fiesta más grande es el carnaval Su fiesta más grande es el carnaval ¡Salud Morales! Su centro minero es muy comercial Su centro minero es muy comercial Tienes su aeropuerto internacional Tienes su aeropuerto internacional ¿Y dónde están los compañeros? ¡Arriba! Así es mi tierra, de mi cacamarca La chuda mañita de luchita La riqueza de oro que siempre ha tenido Por su linda sube, soy a Sardina Así es mi tierra, de mi cacamarca La chuda mañita de luchita La riqueza de oro que siempre ha tenido Por su linda sube, soy a Sardina ¡Y levantamos la cerveza arriba! ¿Y dónde están los chajeros? ¡Arriba, de mi cacamarca! ¡Zapaña, Zapaña, 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 Zapaña... Y nos encontramos en Ricos Piúres, ya vamos. Vamos, compañero. Vale, con ganas. Qué éxito, buenos. Y nos encontramos en Ricos Piúres, ya vamos.